Charly Baltimore Charly Baltimore Charly Baltimore Charly Baltimore Charly Baltimore A, 1, 2, A Que tan bien verde para disfrutarla Conectamos los picos con cano y freestyla Luego a grabarlas pa' que usted la oiga Y si le proste que en todas las ponga Que tan bien verde para disfrutarla Conectamos los picos con cano y freestyla Yo no grabar la flaca usted la oiga Y si le gusta que toda la ponga Más fresco que maleza recién cortada Sacada de la tierra abridada Y por mi mano acariciada Así es como un deliso párrafo sobre el tetra Como los dedos sobre un rinzo y listo para disfrutar Las citas apoyan la fluya como que sigue distribuida La bulla va preparada por la hermandad con tu guaja Que siga los dirigibles cargas de derrima Es natural que te disfrute tanta buena Viva el game a que quedó claro HH del porney El rap para expresar pues nadie te hace caer ¿Qué va a ser? De mi puño y letra lo que siempre escribiré Música que retrata situaciones que se viven Realidades se describen, mucha envidia se percibe Señora si no le gusta simplemente no lo coma Desde que el agua corre que la beban otras personas Cholos reales con maleza Cuando no te la quita sobre la mesa Por tus malos pensamientos Es que el tonto tropieza Mico Anu, verde frita El suelo a la pista que me pone high Dejando fly, pegado el freestyle De el conocimiento, ahora se va a soltar Señores critiquen con fundamento También en la plaza entonces no, ni en el talento Cosa de puta Que también verde para disfrutarla Conectamos los picos con cano y freestyler Luego grabarla pa que usted la oiga Y si le gusta que en toda la ponga Que también verde para disfrutarla Conectamos los picos con cano y freestyler Luego grabarla pa que usted la oiga Y si le gusta que en toda la ponga Sé que se adhiere y se pega sin pregna La parte de MLZ y una base que se presta Te molesta lo que cuenta O te afecta lo que narra Que manipulo te despoja de tu sotana Cambia esa cara que por aquí todo va bien Más relajado y viviendo así es De porcentaje Esperándote que la saldura Pa que no me impresiones Que todo se hará para que encaje Sobre esa base Repetiendo cuando amanece Disfrutando el rap Y viendo que la sura crece Me debía verte para disfrutarla mejor Me siento débil cuando me mantengo feco Y se aparezco y se encuentra más lejos Vamos por ella que conozco atajos Entro con la bomba lacrimógena Cógela, pásala A todos que están dentro de mi bóveda No es novedad, miran mucha novela Se quieren llevar mi rap porque solo hablo verdad Primero que bailen pimpinela Enfrente de esta ciudadela Y acepten que me anhelan Me cenan, suelen decir que vuela No me llegan ni a la suela Que suena, no suena Si quieres te acompaño afuera Igual tu música no suena El problema no es ella, eres tú No está, no está, está durmiendo Déjalo que duerma Me enferma mencionando el tema Que no puede y se queda por su pena Que están teniendo encima Y arriba el autoestima Me esquiva Ya va a caer como una rueda Creo que de falta escuela Olvida las solteras La vida es una vida Una vida llena de pruebas Que están bien verdes para disfrutarla Conectamos los picos con cano y freestyla Luego a grabarla pa' que usted la oiga Y si le gusta que toda la ponga Que están bien verdes para disfrutarla Conectamos los picos con cano y freestyla Luego a grabarla pa' que usted la oiga Y si le gusta que toda la ponga